El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, celebró la designación de Elías Ibarra Torres como el nuevo secretario de gobierno, a quien calificó con mucha habilidad política y capacidad de diálogo para atender las tareas de dicha secretaría. Tomó el gobernador del secretario de gobierno, Elías Ibarra, el doctor Elías Ibarra, es una persona con una gran habilidad política y creo que fue acertada la decisión dado que para poder tener la política interior del estado de Michoacán, el tener el contacto con los liderazgos, los partidos políticos, los diputados, los alcaldes, todos los temas que representa Michoacán, se trata de una persona con mucha capacidad de diálogo, con mucha experiencia política también, que ha sido alcalde, ha sido secretario dos veces de salud, ha sido diputado local, tiene toda la experiencia que debe de tener una persona que asuma un cargo de esa dimensión. También comentó que luego de su designación, el propio Elías Ibarra se puso en contacto con él para darle continuidad a los proyectos y necesidades que tiene Morelia, siendo la seguridad una de las principales demandas de los ciudadanos. Yo quiero decirles que a mí me dio muchísimo gusto, que inmediatamente después del nombramiento, yo creo que no pasó ni una hora y me estaba llamando el secretario para ponerse a la orden y decir que quiere trabajar, y a mí se me hizo un gesto de mucha altura política, se me hizo un muy buen gesto. El presidente de Morelia agregó que debe de haber una buena relación política para que pueda haber buenos gobiernos y confió que así será con la nueva dinámica del nuevo secretario de gobierno. Irán Martínez en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.